En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza. Nosotros creemos en los Fremen. Dejadme luchar a vuestro lado. ¡Recargad! Lo he entendido. Gracias. No voy a luchar por él. Voy a luchar por mi pueblo. Joven cachorrillo. ¿Crees en Paul? Veo cosas. El profeta no veo que tiene de malo. Úsalo. Todas mis visiones conducen al horror. Porque pierdes el control. Porque lo gano. Chani, tú crees en mí. Paul Atreides sigue vivo. Encárgate de ese profeta. Muéstrame quién eres. Tu padre... ...era un hombre débil. Mira quién ha regresado de entre los muertos. Haré lo que sea necesario. Les hemos dado esperanza. ¡Eso no es esperanza! ¡Chani! Te querré mientras respiré. ¡Gracias a la profecía! ¡Nos esclavizan! No es una profecía. Es una historia. Me da igual lo que tú creas. Yo sí creo. ¡Soy Paul Muadip Atreides! ¡Duque de Arrakis! ¡Jadiachi achata! Quien puede destruir algo es quien realmente lo controla. Él es. es un personaje. La fuerza de la fuerza. El cabrón Fanta. El cabrón Fanta. Éxito. El cabrón Fanta. Él es destruir algo. Gracias.